Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de la vida Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para revisar, la luz ya nos alumbra Levantate, no seas ingrata Levantate, mira al que te ama Acostadita en tu cama Vivo en la calle Desvelándome por ti Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mírate Mírate Yo te suspiro Y a mañana Volveré por ti Tejano Star Music Uno de los mejores en la onda tejana No seas malo No seas malo Compréndeme Gracias.